Arranca en el 99 con una exposición que hice en Madrid que se llama Espacios Humanizados y llega a esta obra actual de 2013 que se expone como obra inédita aquí. Entonces es una retrospectiva temática. Yo llevo trabajando desde el principio de los 90 y esto arranca en el 99 y termina en el 13. Con lo cual me he sentado en arquitectura y es una pequeña muestra, aunque sean 15 años de trabajo. La primera serie de Espacios Humanizados está aquí abajo. Luego está Pinturas Encontradas, que son esas piezas en cartón. Es una serie que está hecha con toda la intención en cartón porque la idea era que el trabajo estuviera lo menos elaborado posible. Hay veces que uno está trabajando en el estudio en un cuadro, lo llaman por teléfono y con el pincel manchado de pintura se sientan en la mesa y empiezan en la esquina de la mesa a pintar y dicen, esto está más interesante que el cuadro que estaba pintando. Entonces vamos a aligerar el soporte, a pensar que esto no es nada definitivo y a utilizar el cartón que era muy pobre y a trabajar con muchísima libertad. Y de ahí surgen Pinturas Encontradas, esos hallazgos. Son estas piezas, son del 2004. Luego están toda la serie de las torres, que son del 2005 al 2006. Y ya arriba salto a Cosas de Niños, que es una serie que hice inspirándome en mis dibujos de cuando era niño. Estas cosas que va uno en coche pensando en cualquier otro sitio. Me acordé de unos dibujos que hacía, que seccionaba todo. Vaciaba, si pintaba una batalla naval, pintaba las tripas del barco y pintaba la batalla por dentro, por fuera. Entonces digo, las casas las vaciaba también un poco como la Rueda del Percebe. Pero yo hacía eso de chico sin conocer la Rueda del Percebe. Entonces pensé, vamos a seccionar la realidad y a ver qué ocurre. Sí, y la B es la serie de un aspecto infantil, pero a la vez está contando cosas serias. Eso es un cosa de niños irónico. Después vienen extensiones materiales. Ahí hablaba de arquitectura y de las geometrías que se producen. Las geometrías de la naturaleza y las geometrías que producimos nosotros. Y el encuentro de esas geometrías. Entonces ves, hay cuadros en que ves una geometría que te puede recordar a un alzado o incluso a una planta de una ciudad. Y debajo, un paisaje. La convivencia de esas dos geometrías o de esas dos formas de pintar esos dos lenguajes. Esquema de saturación es otra serie que hay. Que también lo que hago es pintar ciudades y ver cómo se puede llegar a saturar la ciudad. Desde el centro hasta llenar el lienzo de construcción. Incluso esto deriva en vacío. Esto es de las ciudades que de repente en las grandes urbes surge un agujero en el suelo. Se hunde. Como que las tripas están podridas. Y un poco jugando con esa idea hice la serie esa de vacío. Que construyo y luego se produce un vacío. Me pareció una figura además muy interesante. Porque habla un poco del progreso y la decadencia. Demasiado progreso te puede llegar a ver cómo te derrumbas. A ver cómo se hace un gran agujero. Y eso ha sido además que surge de repente una ansiedad y te asomas. Y no se sabe dónde está el final. Surgen esas bromas de que se va a ver por el China. En el otro lado del mundo. Me pareció una figura muy poética. Que me gustaba más hole en inglés. Me suena como más rotundo que vacío. Y ya la última serie es la de este año. Que son pesadillas esféricas. Es un poco eso. Empecé a saturar. Decidí que esos links no se convertían en esferas en bolas del mundo. Sobre construidas. Y ya llega un momento en que las construcciones se tragan unas a otras. Y se convierte en una especie de espiral. Un mundo que se devora parece que está encogiendo sobre sí. Un mundo que se ha hecho.